Hey, somos M&M's. Divertidos. Y amigables. Cacahuate cubierto de chocolate. Y dulces colores. El chocolate se derrite en tu boca. No en tu mano. ¡Pruébanos! ¿Y si nos come? Él es cacahuate y sabe delicioso. ¡Hasta la vista! Ups. M&M's, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano.